Hola, hola. Bueno, pues ya estamos en la segunda clase. Vamos a esperar un poquito para que entren los demás compañeros y bien también dar tiempo a que Lorena, ¿verdad? Continúe. Lorena, ¿todavía no estás, verdad, aquí? ¿No he entrado? No. Sí, Lorena, estás conectándote. Ahorita te esperamos para que sigas, por favor, con la exposición. Ya nada más te quedan como dos minutos. ¿Me escuchas? Hola, Nuestra. Sí. Ok. Lorena, Lorena. Bueno, en los ejemplos de viscosidad. Hola, González. La miel. Sí. El petróleo. Ajá. La pasta. Ok, excelente. Ah, ok. Ahora coméntame acerca de cuántos tipos de viscosidad conocemos. Por los que tú te acuerdas, porque son varios, ¿verdad? Algunos tipos de viscosidad. Es la dinámica y la cinemática. ¿Qué otras? La extensional. Bueno, voy a hablar un poquito de la viscosidad dinámica. Es también llamada viscosidad absoluta, que se entiende como entre la relación entre el ingrediente de la velocidad. ¿Quién es, William? ¿Tú que estás atento siempre? Francisco. ¿Quién es el que tiene esa música? Francisco. Sí, una disculpa, maestra, una disculpa. A ver, por favor. Maestra, maestra, una disculpa. Quiero hablar un poco. Acaba de mandar un compañero, un mensaje al grupo que tenemos de WhatsApp. Tenemos un grupo de WhatsApp. Bueno, nosotros aquí en Victoria. Ah, ok. Dice que no va a poder entrar el día de hoy porque le falleció un familiar y están saliendo fueras. ¿Quién es? Perdón, ¿quién es? Ahorita le mando el nombre aquí en el chat. Ah, bueno, por favor, te agradecería mucho. Dale, maestra, muchas gracias. Una disculpa. Por favor, ya no pongas esa música. Oye, no quiere decir que... Otra música, otra sí. Perdón, no quiere decir que la música es, ¿qué? Grupera, ¿verdad? De banda, sí. No nos guste, pero bueno, ahorita sí no escuchamos bien, ¿verdad? Aclarando, o sea, porque distorsiona la clase. Bueno. Adelante, Lorena. Sí. Bueno, la viscosidad cinemática en un fluido a temperatura constante. La viscosidad cinemática se calculará dividiendo la dinámica entre la densidad del fluido y expresando el resultado en metros cuadrados sobre segundo. También existe la viscosidad extensional, que presenta un fluido convencional frente a las fuerzas de atracción y también existe la viscosidad aparente, que es el resultado de la división del esfuerzo cortante. Por ejemplo, cuando metemos un cuchillo en mayonesa entre la velocidad de deformación del fluido, esta propiedad varía según al ingrediente de la velocidad de la materia. Ok, estás hablando ahorita de ese ejemplo de la mayonesa, ok, que lo cortas, ¿verdad? Entonces, ese ejemplo entra dentro de qué tipo de viscosidad. ¿De la viscosidad aparente? Aparente, ¿segura? A ver, ¿qué dicen? Mira, este, a lo mejor está un poquito confuso. Me hablabas primero acerca de la viscosidad dinámica, luego acerca de la viscosidad cinemática, creo, ¿verdad? Sí, es que mencioné las viscosidades que existen. Hay una diferencia entre ambas, ¿sí? Sí. La viscosidad dinámica comúnmente nosotros conocemos como la viscosidad, ¿cuál? Absoluta, ¿verdad? Absoluta. Es la que así la conocemos casi por lo regular. Esa está relacionada casi siempre a la resistencia que tiene un fluido, ¿sí? Sí. Al dejarse cortar o que sus moléculas se deslizan entre sí de manera más rápida. Esa entra dentro del ejemplo de la mayonesa. Ahora bien, la viscosidad cinemática, ¿con qué se relaciona siempre la viscosidad cinemática? Con la densidad de los fluidos, ¿ok? Sí, la densidad de los fluidos. Entonces, ¿hay una diferencia entre ambas? Sí. Esa es la relación que tienen. ¿Hay referencia? ¿Por qué? Porque hace mención a la resistencia que tienen los fluidos, pero si las analizamos no son, o sea, son diferentes. ¿Sale? Sí. Dice que a mayor temperatura, o sea, va a ser menor la viscosidad. Ok. Muy bien. Como los aceites. Como los aceites. Hasta ahí la vamos a dejar. Lorena, muchas gracias. Ok. Lorena, ya, te anoté. Bien. Ahora, ¿quién más desea participar? A ver, Héctor. Tú una vez. Ok, maestra. Déjeme, me meto desde la computadora que ahorita, me salí, ya tengo todo abierto. Voy, dame un segundo. Este. Yo nada más quiero, mientras, compañero, comparto la pantalla, quería como tocar el tema de, en el ámbito de la viscosidad. Creo que hemos visto que supuestamente, bueno, no supuestamente, la, 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 se mide con lo que es la DINA, DINA segundo sobre centímetro cuadrado. Este, pero, bueno, esa es la definición, pero también se representa como el poise. Y ese poise, me acuerdo que, aunque, aunque diga la palabra poise, lo que usualmente, si alguna vez vemos medidas, por lo general es el centipoise, que es otra medida. Y ese centipoise, el único, o al menos en el, en el día a día, el único lugar donde he visto el uso del centipoise, son en las, en las, cuando, cuando, cuando hacen las enfermeras, cuando compran la bolsa de, 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 de agua destilada, cuando uno le van a inyectar algún medicamento, este, me acuerdo que, porque en esas bolsas de, de agua destilada, cuando te ponen intravenosa, este, es como, es como miden de que, no, pues, te van a inyectar, no sé cuántos centipoise de un medicamento, algo así, con la jeringa, le sacan el, 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 el medicamento, pinchan la, la, la bolsa de, de, agua destilada, y le inyectan, y, y, y con eso van midiendo lo que vamos a estar inyectando por intravenosa, digamos, no sé, 50 centipoise por, segundo, no sé, de, de, de algún medicamento, al menos, al menos yo, eso es lo único que, que he escuchado, en ejemplos de día a día, no sé, no, este, a nivel, a nivel, a nivel más científico, obviamente van a ver más, pero, nada más quería comentar, ese dato. Exacto. Mientras el compañero se está preparando. Nuestra, no me deja. No sé si alguien más ha escuchado el, el uso del, del poise. Sí, te escuchamos perfectamente, William, gracias. Eh, a ver, Héctor, me decías, ¿tienes problemas con la computadora? Eh, bueno, ya lo tiene habilitado. ¿Ya está para que compartan todos los participantes? Me parece que no se puede, algo así. Ay, perdón, 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 perdón. Es como una nueva, una nueva sesión. ¿Sabes, sabes qué? Lo que pasa es que, exacto, tienes razón, eh, William, como volví a entrar, automáticamente se pasa, ¿verdad? Eh, en solo anfitrión, entonces no, no le he movido, perdón, Héctor. Ah, ok, ok. Sorry, sorry. No hay problema, sí, ya me había asustado, dije. No, yo, yo. Se me hace que se ven dos pantallas, porque estoy en el celular y. Aquí vemos una, la de mecánica de fluidos. Sí se ve, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, excelente. Bueno, buenas tardes, chicos. Como todos me conocen, soy Héctor Díaz. Ay, déjenme quito. Listo, el de la compu. Listo. Este, bueno. Ah, me voy a poner dos pantallitas. Eh, como lo mencionamos, el tema es introducción a la mecánica de fluidos en la materia de mecánica de fluidos. En esta exposición vamos a ver el estudio de estas y las propiedades. A ver. Ay, déjame verle. A ver, un segundo. Un segundo. Un segundo. Bueno, dentro de la mecánica de fluidos, igual voy a hacer un resumen súper rápido. Se sabe que la mecánica de fluidos es la parte de la mecánica que estudia en las leyes del comportamiento de los fluidos en equilibrio. Esta es la hidrostática, tanto en movimiento que la hidrodinámica. La mecánica de fluidos moderna nace con Lodwin-Prank, que en las primeras décadas del siglo XX elaboró la síntesis entre la hidrodinámica práctica y la hidrodinámica teórica. Las partes que vemos en la exposición son las propiedades que tienen, que hay que diferenciar esto, que son magnitudes físicas cuyo valor nos define en el estado en que se encuentran, ya sean sólidos, líquidos o gaseosos. Generalmente, aquí vamos a utilizar los líquidos y los gaseosos. Bueno, uno de los que estamos viendo son el peso específico, tensión, viscosidad, presión, densidad, capilaridad y cavitación. Ese no está en el temario, pero igual es importante ahorita mencionarlo, porque todas se relacionan para el estudio del ámbito de la mecánica de fluidos. Dentro de estos, es importante saber que en la mecánica de fluidos, como lo dije anteriormente, tenemos los líquidos y los gases, los cuales, los que se encuentran en movimiento, podemos tener como ejemplo... Ay, no me deja minimizarlo. Bueno, en reposo, tenemos la parte de la presión, densidad, gravedad y profundidad, que es la que se utiliza en los principios generalmente de Pascal y de Arquímedes. Entre los principios de fluidos en movimiento, tenemos la del principio de Bernoulli, de Torricelli y, muy importante, la ecuación de continuidad en la parte de la mecánica de fluidos. Dentro del movimiento, las características que se utilizan son las del caudal y las de viscosidad que ahorita se estaba mencionando. Son muy importantes en el estudio de los problemas, de lo que se nos presenta en el ámbito de la ingeniería. Bueno, pues esta parte ya lo sabemos del fluido, que se define como la sustancia que no resiste de manera permanente, pero la deformación causada por una fuerza cambia de forma por esa fuerza. En general, bueno, ya mencionamos la masa específica y la densidad. Lo que puedo rescatar de esto es que, pues, robo, densidad, nos da las unidades de masa entre volumen, que generalmente en el sistema internacional se utiliza el kilogramo sobre metro cúbico. El volumen específico, esta propiedad, pues, es la inversa, la densidad, donde se puede decir que es el uno sobre densidad o masa, o volumen entre masa, perdón. Y en el sistema internacional podemos observar las unidades, donde tenemos metro cúbico sobre kilogramos, o en el otro sistema, en el sistema inglés, que es el de pie cúbico sobre slug, que aquí va a variar ese término, pero ya después lo veremos más adelante, dentro de los problemas que tengamos. Esta imagen es muy importante porque en el ámbito de mecánica de fluidos tenemos la parte de presión y volumen. Bueno, en este caso la parte, la ordenada X, perdón, la X y la Y, podemos observar que tenemos distintos valores. La curva que se hace va a ser el volumen específico, de, en este caso, el aire seco. Como les digo, dentro, es importante definir los conceptos y no equivocarnos, no errar, para que al momento de estar resolviendo problemas en la resolución, podamos diferenciar cada uno, porque no generalmente nos da el concepto que vamos a utilizar, y nosotros como ingenieros vamos a tener que idearnos para, con los valores que nos den, sacar con las distintas fórmulas que vamos a ver, los resultados que nos piden. Esta es una parte donde, bueno, en mecánica de fluidos, más adelante en la parte de la tensión de vapor, se va a utilizar donde a partir de cierta temperatura, cierta presión y cierto volumen de los líquidos, se van a convertir en una mezcla saturada líquida-vapor, en un líquido saturado o en un vapor sobrecalentado. Y ahí vemos el punto crítico donde se interceden ambas, y pues tenemos los distintos fenómenos de la física. Y otra parte muy importante es diferenciar las presiones, temperaturas y volúmenes, que a veces se desprecian y a veces no, pero eso va a ser de acuerdo al sistema que se esté utilizando. La densidad relativa, creo que ahorita la mencionaron, es muy importante para poder tenerlo como referencia a otro líquido, otra sustancia, otro fluido, y dentro de esto rescato las unidades. La densidad relativa es una unidad adimensional, porque como lo vemos en esta parte, si estamos definiendo la densidad relativa sobre la densidad, la densidad de la sustancia, perdón, sobre la densidad relativa que generalmente es el agua, como lo vimos en la clase pasada, obtenemos un valor adimensional. Aquí vemos donde se están eliminando las unidades, y por eso es muy importante tener esta parte, quedarnos con esto, de que la densidad, tenemos las unidades de masa entre volumen, y la densidad relativa se va a manejar como un número adimensional, y se va a representar en las distintas tablas que se utilizan, de los sistemas de estudio. La compresibilidad, bueno, esta es la propiedad de la materia, en la cual todos los cuerpos hacen que disminuyan el volumen, al someterlos a una presión o compresión determinada, manteniendo constantes otros parámetros. Es decir, la masa, la densidad, el volumen es constante, como un ejemplo, pero, perdón, el volumen no, el volumen va a disminuir o va a aumentar de acuerdo a la presión que se vaya a ejercer. Un ejemplo, tenemos el cubo que se le ejerce presión hacia adentro, el volumen va a disminuir, sin embargo, la masa va a ser la misma, y como la masa es la misma, entonces, lo único que va a variar es el volumen, así que la densidad, en este caso, es la que va a cambiar. Las unidades de utilización son los pascales, que es muy importante al momento de hacer los problemas, como sabemos, el newton es el kilogramo metro sobre segundo al cuadrado, ahorita lo veremos más adelante, si me queda un poco de tiempo, a saber homogenizar, por ejemplo, el newton, el pascal, los joules, para poder llegar a las unidades adecuadas. Bueno, esto ya lo vimos ahorita anteriormente, me voy a saltar a la parte de un problema, donde tenemos que un líquido tiene una viscosidad de 0.05 poids y una densidad relativa de 0.85, nos pide calcular la viscosidad en unidades técnicas, en sistema de stocks y en sistema de unidades técnicas. Bueno, nos vamos a ir a la parte del inciso A, donde nos menciona, las unidades técnicas son más que nada el uso del sistema, bueno, por ejemplo, en este caso es del poids y los kilogramos por segundo sobre metros cuadrados. En este caso, la viscosidad dinámica es de 0.05 poids, absoluta, era lo que estábamos mencionando ahorita, no alcanzo a ver, la viscosidad 0.05 poids y la densidad, ok, ah, ok, no me acordaba, la densidad es de 0.85, se va a tomar como referencia el 0.85 de la densidad relativa y como se está viendo, la densidad del agua es mil kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, se tiene que 0.05 poids se va a multiplicar por la densidad del agua que es un kilogramo por segundo sobre metro cuadrado sobre 98 poids, que nos va a dar 5.10 por 10 a la menos 4 kilogramos por segundo metros cuadrados, eso es lo que rescato de la viscosidad dinámica, perdón. Y aquí van a variar las unidades, en este caso, la unidad del sistema internacional es el poids, que es el pascar por segundo, que a la vez se deriva del newton segundo sobre metro cuadrado y a la vez, este se divide entre kilogramos sobre metro por segundo, que todo nos va a dar el poids. Bueno, ya como ahorita vimos ya la parte de la ley de Newton, la viscosidad cinemática y tenemos ejemplos, en este caso, de los líquidos, la variación de estos cuando es una viscosidad dinámica y cinemática. Igual ahorita ahí les dejo las tablas para que vean cómo varía de una y de otra, ya sea en el agua, en el aceite de oliva, de etanol y distintos compuestos, tanto líquidos como gases, a diferentes presiones o temperaturas. Ok, ahora sí, llegando a la parte, no sé cuántos minutos me quedan, maestra. Pues ya te pasaste, pero como están muy, muy, este, atentos, si gustas, nada más para concluir. Ok, ok. Bueno, mi conclusión eran problemas, no sé si quieren que me vaya algún problema súper rápido, este, de, de los problemas o sigo con algún concepto en especial, este, ya ustedes me, me dicen, chicos. A ver, háblanos sobre, sobre una, un concepto. Ok, bueno, en este caso, un aporte muy importante que vamos a ver dentro de la mecánica de fluidos, la presión atmosférica y sus derivadas. Como podemos ver, la presión, en este caso, la presión cero absoluta es la que se encuentra debajo de la barométrica. Digamos que el punto de intersección medio va a ser la presión barométrica, dejémoslo ahí, que debajo de este va a haber presión absoluta y presión barométrica sobre, sobre el vacío. Pero, esto va a ser a distintas, ¿cómo se dice? Va, se van a manejar distintas constantes. A lo que voy es de que la presión atmosférica normalizada, ah, bueno, es que aquí se, se manejan ¿Cuánto anda el valor de la presión atmosférica? Ah, bueno, en este caso de la presión atmosférica normalizada es de 101,325 pascales. Mmm. 1,012 a 1,013 por lo regular es lo que anda el valor, los valores permisibles de la presión atmosférica. ¿Se lee? Ok, ok, muy bien. Tengo entendido que también se le llama 1,013.25 eptopascales o milivares. Bueno, pero anda más o menos entre eso, ¿verdad? ¿1,012, 1,013? Sí, ajá. Es lo que mencionaba en la pantalla. Ok, este, a ver, Héctor, nada más para concluir muy bien, mencióneme algunas características que deben tener los fluidos. Ok, bueno, los fluidos deben de ser, deben de tener ciertas características. En este caso, lo que yo más rescato de esto es la fuerza de cohesión y la fuerza de, este, bueno, la parte de la cohesión de las partículas de cada uno, eso es lo que va a diferenciar y lo que se va a mencionar es lo que se va a estudiar de estos, las propiedades, es tanto la densidad como el volumen específico, que cada uno va, como lo dije anteriormente, va a diferenciarse de los demás por la, también por las presiones, temperatura y en el medio en el que se encuentre. Algunos también podemos mencionarlos, es, ay, déjenme ir para arriba, en esta parte, bueno, en este caso el agua es un fluido que al momento de ejercer presión o ejercer cierta temperatura o en este caso al ejercer presión o hay un cambio de volumen, se van a tener diferentes características, este es un ejemplo en la pantalla estamos viendo donde el, el agua en este caso se convierte en vapor, también tenemos que entre más, más juntas estén, más fuerza de cohesión haya entre ellas, va a haber unidas en las moléculas. Así es, así es, este, podemos ver a, a los cambios que se pueden someter y esto es lo que se va a diferenciar en cada uno de los fluidos, la resistencia que se tiene a ese cambio de variables en los sistemas en los que se presenta. Ok, Héctor, yo creo que hasta ahí la dejamos, nada más para agregar, yo, yo mencionaría también como parte de las características, de hecho, lo mencionaste tú al inicio, la viscosidad, es parte de una característica de un fluido, la compresibilidad también, creo que sí lo mencionaron, ¿mande? Sí maestro, sí de hecho. Todo eso también, verdad, la elasticidad también es parte de, bueno, el movimiento y el volumen, sí lo dijiste, este, entre otras, ¿verdad? Eh, dame un segundo, William, ¿quieres participar? Espérame tantito, este, muy bien, Héctor, muy bien, este, la explicación y los temas muy detallados, gracias. De nada, déjame quitarla, por favor. Cien de la pantalla, sí. Ok, eh, a ver, William. No, yo, yo iba a opinar algo, pero mejor me aguanté, porque hay, hay que estar conscientes de que a lo mejor quieren ya, ya van a responder a los compañeros. Eso sí, pero, pero sí quería tocar algo que el compañero tocó un tema y que, 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 que bueno que lo tocó, que, que sí se olvida, que inclusive a mí se me olvidó, pero, pero a lo mejor un compañero más adelante lo quiere tocar y es por eso que no quiero decirlo, porque a lo mejor le, ay, William, ya nos dejaste con la duda, no, no, di qué tema es. No sé si alguien, alguien también lo vaya a tocar más adelante, mejor, va, puede ser parte de su exposición, mejor, no, no, no hablo, tengo que ser consciente en ese ámbito. Bueno, si nadie toca ese tema, tú lo vas a hablar, ¿sale? No, yo nada más es para, tampoco es tan extensivo, nada más quería, como diciendo, es como, como darle, el, el, el poner el, el, creo que se le pone los regalos a el, el moño al final de lo que dijo el compañero, porque tocó ese dato, que fue lo primero que, que dijo cuando estaba dando los, los, los conceptos, un tema que, que te parece muy, no viene en la lista, de los, de los temas que, de los conceptos que íbamos a investigar, pero lo agregó. Sí, así es, y, de hecho, otro también, fueron como dos, tres que no vienen, pero, digo, es parte de, está bien. No, y, no, y es que, nada más quería comentar porque, como siempre, ¿no? Ay. De aquí que, de aquí que el ratón de acá dentro del cerebro se me empieza a mover, me acordé de ese tema y dije, ah. Qué bueno, qué bueno que, están bien activas esas neuronas y, de hecho, uno de esos temas, maestra, ¿Mander? ¿Mander? Uno de esos temas es muy común, ahorita. Es que, es de hecho un concepto, que, nada más el audio, es un concepto, que, supuestamente, ya habíamos visto en una anterior materia. A ver, ya dilo, por favor, porque todos están con la duda, y la intriga. Es de la cavitación, maestra. Dale, 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 le agarró. Le agarró, dice. Es que, es un ámbito que se habla mucho en la mecánica de fluidos, la cavitación. Es que, se habla mucho, porque, de hecho, es lo primero que daña, las bombas centrífugas. Es el primer, la primera causante de que se dañen. Y es que la cavitación, se puede decir, básicamente, que es, toda la unión de los conceptos que estamos viendo, en uno solo. básicamente influyen, todos los conceptos de mecánica de fluidos, en un solo, es, es básicamente, el, densidad, este, presión, vacío, todo eso, todos los conceptos que estamos viendo, en uno solo, para dañar la bomba. Es lo, es, es el, es lo primero que destruye las bombas. y, este, y, de hecho, es, es en el ámbito que estamos viendo sobre, presión y vacío, por ejemplo, en el, en el ámbito, en el ámbito del agua, por ejemplo, iba a tocar, de hecho, no sé si algunos habían investigado, que, al menos aquí, a nivel de mar, se supone que el agua, hierve a los 100 grados centígrados, este, a una, a una atmósfera, pero en el vacío, el agua, cuando está el, en el, en un vacío, lo más posible, el agua puede inclusive, ebullir, a 32 grados, algo así, 33 grados, algo así, centígrados, o sea, se reduce demasiado, el nivel, la, la, no la escala, no, como se llama, el, para hervir el agua, o sea, y, y, y lo que hace una bomba, en partes mucho, juega con la presión, o el vacío, y, como se, todos esos, todos, todos esos, estados del agua, se ven en la tubería, cambios de presión, o vacío, eh, todo ese tipo de cosas, de esos estados, se ven dentro de la tubería, y es lo, y es lo primero, que va destruyendo, la, las bombas por dentro, porque, porque el metal, ya sea, se va corroyendo, se va, o se va, muchas cosas, o sea, es un tema, muy extenso, de hecho, y, y de hecho, que bueno, que el, que compañero, había agregado ese dato, me acordé, de, de que es el ámbito, de eso no, es, en ciertos lados, hacen, exposición, no, como se llaman, simposios, y todo eso, cuando hablan, sobre bombeo, el, el, el cómo evitar, cómo evitar la cavitación, y darle mantenimiento a la bomba, así, es uno de los primeros, de las primeras cosas, que se investigan, para aquellos, este, industrias, que usan mucho, eso, bueno, casi todas, muchas industrias, usan, algún tipo de bombeo, pero las que son muy, eh, usan mucho esto, son algo que enseñan, a la, a las personas, sobre esto, y ya me fue muy largo, por eso le dije que no quería, por eso le dije que no quería, de hecho, bueno, William, pero bueno, ya, ya quería que fueras, ya hablaste, gracias, gracias, por tu aportación, muy buena, muy interesante, eh, siempre tienes, algo que, que aportar, verdad, bueno, trato, ojalá, no quiero, sé que algunos, que otros compañeros, han de estar fastidiados, de mí, más siempre, desde mucho, no, no me lo tienen que decir, no creo, no creo, pero trato, trato de usualmente, hablar de parte de la materia, de algo referente, no, no trato de nada más, estar perdiendo el tiempo, porque estoy consciente, de que estamos limitados, y ya estoy viendo, que ya está, corriendo el tiempo, así que mejor ya me callo, para ver si alguien más lo expone. Bueno, gracias William, ocho minutos quedan, eh, vamos a pedirle a alguien más, que quiera por favor, eh, continuar con la exposición. se pudiera hacer yo, pero, pero, estaba viendo, cómo poder compartir la pantalla, de mi trabajo, cómo le hago, pues, estás ahí, eh, dice abajo, compartir pantalla, obviamente, tienes que tener el archivo abierto, ajá, ya lo tengo abierto, bueno, le das compartir pantalla, y ahí, en el zoom, ahí dice, bueno, en la parte inferior, dice, ay, espérame, le moví el ojo, ¿qué onda compadre? ¿usted está viendo la pantalla, a ver, de Emily? No, alguien más. ¿Eli, Mele? ¿Antonio? ¿Sería en la parte de arriba? No, bueno, es que depende de tu versión de zoom. A ver, explícale, por favor. Está en verde, Meli. ¿En dónde dijo? Está en verde, Meli, te mando el screen, por what? Dice, screen, algo así. Ándale, ese mero. Ah, Get screen, dice. Ah, ya, ya. Ándale, es el verde, ándale, ahí ya se ve que se está iniciando. Ok. Ándale, ya. Así de fácil, así de sencillo. Ya lo vemos. El archivo, por eso es decir que va a sonar culero. Ahí está bien, ¿sí lo ven? ¿La aprecian? Sí. Sí lo vemos, ¿verdad? Todos. Ok, bueno, buenas tardes compañeros, soy Melissa Chávez Martínez, soy del campus de Nuevo Lareo, Tamaulipas. Pues vamos a ver un poco de lo que es la introducción de la mecánica de fluidos. Los fluidos se definen como una sustancia que fluye, adquiere la forma del recipiente que lo contiene. Esto es una sustancia que se deforma continuamente bajo un esfuerzo de corte, por pequeño que este sea. La distinción entre sólidos o fluidos no es completamente obvia. Los fluidos presentan las siguientes características. No resisten esfuerzos de corte o solamente aquellos que son pequeños o solo durante un tiempo presentan viscosidad. Tienen la capacidad de fluir también descrita como la capacidad de adoptar la forma de recipiente que lo contiene. Estas propiedades son función de su incapacidad de soportar un esfuerzo de corte de equilibrio estático. Todos los líquidos y todos los gases son fluidos. Los fluidos son un subconjunto de los estados opaces de la materia o que incluyen los líquidos, gases, plasma y de alguna manera los sólidos plásticos. Los líquidos fluyen bajo la acción de la gravedad hasta que ocupan la parte más baja de sus recipientes. Tienen un volumen definido, pero no una forma definida. Ay, perdón que te interrumpa, Melisa. Sí. Ahí comentas, dice, los fluidos son un subconjunto de los estados opaces de la materia e incluyen los líquidos, gases y plasma. Ajá. El estado de la materia plasma. Ajá. Digamos que muchos no lo conocen, ¿verdad? Solamente conocemos los tres, que son sólidos líquidos y gas. Eh, este, este, este estado de la materia que es el plasma. Ajá. No sé si lo, ¿puedes hablar acerca de él? ¿Lo conoces? Eh, no, no, no mucho, pero lo tengo. Es el cuarto estado, podemos decir que es el cuarto estado. Sí. Ok. A ver. Sí, el flío de plasma, ¿verdad? Este, nada más, rápido, para no interrumpir la compañera. Si no me equivoco, se puede, tengo entendido, la última vez que vi una explicación del plasma, básicamente alguien dijo, es básicamente cuando una cantidad de electricidad que es tan grande, y básicamente toma una, toma un estado como no sólido, así para, este, toma el estado de la materia como si fuera casi sólido, pero al final de cuentas no es sólido, y es, y es original, originalmente, básicamente electricidad o algo así, o un movimiento muy fuerte. Este, está, está enfocado al movimiento de los electrones. Ok. El, el, el estado de materia de plasma no tiene ni forma ni volumen fijos. ¿Sí? Ok. Igual por eso relaciona con, con todo esto de la electricidad, ¿verdad? Es un estado que es muy parecido al, al gaseoso, al gas. Ok. Aquí, ajá, de lo que, lo que encontré, es, aunque dice, aunque en este bloque nos decíamos, a ver, ok, la, los fluidos más comunes a nuestro alrededor, líquidos y gases, no están de tener una idea del comportamiento del tercer tipo de fluidos, las plasmas. En muchas cosas se parecen a los gases, pero en otros son completamente distintos en cualquier otro estado de la materia. Las cosas que nos rodean están formadas por moléculas o átomos sueltos, tanto unos como otros. A su vez están compuestos de partículas más pequeñas, electrones, protones y neutrones, algunas de las cuales tienen carga eléctrica, pero en cualquier sólido, líquido o gas normal, las cargas eléctricas están compensadas en cada molécula o átomo. Por poner un ejemplo concreto, el átomo de hidrógeno más simple que existe está formado por un protón con carga positiva y un electrón con carga negativa. Ok, Meli, hasta ahí está bien, porque nos vamos a salir nada más a hacer una pregunta, ¿verdad? Parte del tema, porque mucha gente sí no conoce que hay un cuarto estado de la materia. Y bueno, podemos mencionar ejemplos de ellos, hay varios. Fácilmente, ¿cuál? El sol, los vientos, ¿verdad? Las pantallas, en los televisores, en los monitores, etc. Maestra. Ok, puedes seguir, por favor. A ver, Francisco. Creo que el que más común y todos de seguro alguna vez lo han visto, son las esferas esas que lanzan como que si fueran rayos, para tú poner la mano, todos se van hacia tu mano. No sé si los han visto, por lo general están en los museos. No me acuerdo el nombre que se llama, pero está hablando de las esferas. Se ioniza, ajá, se ioniza el aire dentro y crea esos rayos así, ajá, y tiene un imán dentro. Ok, entra el ejemplo, sí, plasmático, está bien. Ok, adelante, Meli, por favor. Ok. Los líquidos fluyen bajo acción de gravedad, hasta que ocupan la parte más baja del recipiente, tiene un volumen definido, pero no de una forma, no una forma definida. Los gases expanden hasta que llenan el recipiente, no tienen ni forma ni volumen definido. Los líquidos forman una superficie libre, esto es una superficie que no es creada por recipientes, mientras que los gases no. Flujo de fluidos viscosidad. La viscosidad es muy importante propiedad en el flujo de los fluidos. La viscosidad es aquella propiedad de un fluido por la cual ofrece resistencia al esfuerzo del corte. Se define como el cociente entre el esfuerzo de corte y la velocidad de formación angular del fluido. Cuando un fluido fluye, el fluido en contacto inmediato con la frontera sólida tiene la misma velocidad que la frontera. A ver, iba a mencionar unos ejemplos, como está la compañera anterior, que eran los ejemplos de viscosidad. ¿Cuáles tienes? A ver, así de manera rápida, ¿cuáles te acuerdas? Ok, sería la de... Que no sea el aceite ya, por favor.